¡Vamos! Llorar, recién se va sacando el casco, Jonathan Castellano, todavía no ha salido del auto, ahí está, ahí está, ahí salió Jonathan. Ahí está el abrazo de Jonathan Castellano con toda su gente. Se funden en un abrazo, llora Jonathan, la emoción de Jonathan al grito de dale campeón a su público. Ahí va a venir Jonathan, ahí va a venir campeón, felicitaciones campeón. Se abraza con José Villar, con el motorista, vamos John le dicen como lo llaman, como lo llaman. Vamos a, piden un poquito de distancia, está ex auto castellano, agotado, acá está, a ver qué dice el campeón. Quería decir en este momento las últimas palabras de mi abuelo, me dijo hacer esfuerzo para volver al TN. Y acá estamos abuelo, somos campeones. El recuerdo para don Néstor, ahí le van acercando, acá está el campeón. Felicitaciones Jonathan, con Ámbar, con Gael, con sus hijos, se va abrazando con toda su gente, aquí está el campeón. ¡Felicitaciones Jonathan! Felicitaciones campeón, se tira una botella de agua en la cabeza Jonathan. Ahí no va chicos, téngalo acá, téngalo acá. A ver qué dice Jonathan. Aquí está. Tápenlo chica, con sombra, por favor. Ahí no, ahí no, ahí no. Agradecido a todo el equipo. ¿Tú querés dar un toque? Marito García. Pedro Villetti. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Pincho. Ahí viene Pincho para el abrazo. Agu, agarrae la cantiflora. El abrazo. Qué difícil de imaginar el abrazo. Ahí le colocan la corona. Amante campeón. Los atras, boludo. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón! Felicitaciones Pincho, felicitaciones por el título con Jonathan. Qué emoción es la que tienen. Llevaste bien alto a lobería y Jonathan con nombre propio se consagra Pincho. Tal cual, una alegría enorme porque trabajó para eso. Por momentos no tenía la suerte que por ahí la necesitaba. Tuvo que pelearla, tuve que lucharla, ir contra todo. Y bueno, lo logró hoy con una muy buena definición. ¿Cuántos años de trabajo hay detrás de todo esto? El empeño de Jonathan, el empuje de la familia para llegar a esto. Y sí, desde chico que empezó en el karting, fue ascendiendo y ascendiendo. Hasta esta posibilidad cierta de lograr el campeonato de TN. Así que bueno, la luchó bien toda la vida, un profesional. Sobre todas las cosas, como yo digo, primero estoy contento porque es un muy buen hijo, un muy buen padre. Y sobre todas las cosas, un apasionado del automovilismo. No pudiste con tu genio y trabajando allí, te miraba, cómo observabas el set de neumáticos, Pincho, para... Mientras hablás con Mauro García, no puedo hablar. Cómo observabas el set de neumáticos para la final, Pincho. El ojo clínico. Sí, estábamos preocupados porque el neumático iba a estar muy exigido, con una temperatura de pista muy alta. Así que nada, había que elegir, mirar, pero... Y después confiar, no quedaba más. ¿Cómo viviste la carrera por dentro? ¿Qué sentías cuando en el vuelta-puelta, primero perdía posiciones y después recuperó impresionante de movida y después saltó a la punta? Bien, con la tensión que es lógica, por una cuestión de ver cómo va el auto. Después cuando vimos que el auto iba muy bien, que tenía potencial, bueno, ya me tranquilicé un poco. Ahí está, citaciones, Jonathan, inolvidable. Inolvidable, inolvidable, un momento único, una carrera durísima, un calor impresionante arriba del auto, un buen ritmo, un gran auto como todo el año, y hasta que por fin se dio ese triunfo para llevarme a este campeonato tan merecido. Vaya que sí se va a rogar, pero ¿cómo corriste esta última carrera? ¿Poniendo todo, Jonathan? Poniendo todo, sabía que no había alternativa, más que ir a todo por el todo. Cuando lo fuimos a buscar, tenía la herramienta, quedamos en la punta y después la mantuvimos. ¿Qué se siente festejarlo con Pincho, con tu papá, con tu guía? Eh, ¿qué te puedo decir? Desde que me ataba los cordones para subirme al cártir, hasta el día de hoy poniéndome agua atrás de la nuca para refrescarme y poder festejarlo, llevarme ese trofeo enorme para la obería, para la casa y este campeonato de TN que se hizo tanto deseado. El primero que te acordaste fue de tu abuelo, de don Néstor. ¿Cómo no me voy a acordar? Nunca lo había dicho, pero lo repito, las últimas palabras de mi abuelo, allá por el 2018, cuando no estaba en la categoría, me dijo hacer el esfuerzo de volver al TN, lo hicimos y acá estamos, y ganamos un campeonato. ¿Te guió desde el cielo? Seguro, seguro que sí.